El Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución en Morelos del Issste logró realizar una donación multiorgánica de dos riñones y una córnea provenientes de un donante de 17 años, que gracias a su familia se salvó y mejoró la calidad de vida de tres personas de la Ciudad de México, León y Puebla. En este mes es la segunda donación multiorgánica que se lleva a cabo en el hospital. Al agradecer a la familia del donante, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, reiteró su petición a las y los mexicanos de continuar con la tarea altruista de donar e hizo un extenso reconocimiento a personal médico que participan en los comités de procuración y trasplante en hospitales acreditados.